bienvenidos amigos en esta ocasión les voy a explicar cómo realizar la instalación de diping vamos a particionar el disco en windows 10 como si este equipo este es el disco solo tengo de 80 gigas si vamos a realizar una partición el link de descarga de diping lo voy a dejar aquí debajo en las descripciones clic derecho administrar aquí vamos en esta pantalla administración de disco y nos aparece el disco rígido el de la izquierda esté acá de 500 megas es el inicio que genera windows y nosotros vamos a realizar una partición del a la mitad vamos clic derecho reducción de volumen bien en la parte de arriba nos muestra el total del disco si nosotros vamos a ir a la tercera y le vamos a poner 40 gb es más que suficiente bien ahí teníamos el espacio no asignado ya lo tenemos particionado ahora cerramos esta ventana reiniciamos el equipo y colocamos el cd de hola o el pendrive con la iso de diping o un disco externo para iniciar el boteo como ustedes hayan seleccionado para realizar la instalación bien aquí estamos en la pantalla de inicio de la diping diping fail 6 bien nosotros vamos a seleccionar y está el típico diping de pin es una distro china está basada en debian anteriormente estaba basada en ubuntu es una distro estable con una excelente estética yo a veces comentó entre a veces digo que es un debian maquillado pero tiene sus cosas no que hacen que sea que tenga su toque de personalidad vamos a guardar unos segundos bien aquí estamos en la pantalla para seleccionar el lenguaje en esta pantalla seleccionamos el lenguaje vamos a seleccionar español aquí ya cambió el botón siguiente colocamos aquí en esta parte del nombre de usuario el pelado y el pelado y pc lo dejamos así la contraseña este es el perfil del usuario podemos utilizar y aquí podemos seleccionar la imagen que querramos yo voy a elegir el caballo acá en la franja horaria si donde estamos unos aires siguiente y acá tenemos el disco con windows 10 con el inicio con el archivo y acá está en la partición que realizamos anteriormente hacemos clic aquí y vamos a generar la instalación avanzado y aquí en espacio libre hacemos un clic y seleccionamos aquí este icono bien primero necesitamos generar una partición primaria si que es donde va a generar el inicio el dual boot y acá le generamos colocamos boot aceptamos bien ya tenemos acá para generar acá ya se generó el dual boot ahora seleccionamos nuevamente vamos a generar una swap si que esto es para equipos que tienen pocos recursos entonces vamos a seleccionar aquí en sistema de archivo partición de intercambio y acá vamos a agregarle yo le voy a agregar por acá le voy a agregar 2 gigas bien entonces tenemos la el boot de intercambio y acá vamos a generar en punto de montaje barra le damos a aceptar y tenemos todo para iniciar inicia la instalación acá nos indica las modificaciones que se van a hacer en el disco clic en continuar la partición de intercambio es para equipos con bajos recursos o sea con equipos que son viejitos o no tienen mucha memoria y lo que hace se utiliza la memoria intercambio que se denomina swap lo que hace esta memoria es que cuando el equipo se queda sin memoria si por los procesos que viene trabajando comienza a utilizar espacio en disco como memoria de esta forma podemos seguir utilizando el equipo bien yo voy a cortar el vídeo aquí para no hacerlo muy extenso y retomamos cuando esté a punto de finalizar bien amigos ya estamos por finalizar bien instalación exitosa le damos clic acá bueno nos indica que retiremos todos los medios de instalación antes de reiniciar le damos clic bien aquí tenemos el doble de pin y windows 10 debajo como lo teníamos bien de pin seleccionamos es una distribución hermosa robusta ágil con una estética increíble realmente es destacable la estética de la visual que tiene de pin bien aquí colocamos la contraseña que habíamos creado anteriormente bien amigos acá ya tenemos de pin instalado como ven la barra ya tenemos varios iconos que podemos ir probando sí aquí seleccionamos y tenemos todas las aplicaciones que instaladas las tenemos en este sector y las que vayamos instalando aparecerán aquí sí bien amigos les dejo de pin para que lo prueben lo instalen e investiguen realmente no se van a arrepentir es una distribución muy robusta hermosa no se van a arrepentir es una distribución que merece la pena ser probada bien amigos nos vemos en la próxima chau 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 Gracias por ver el video.